Hola, hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Rodrigo Centrón y el día de hoy estamos aquí en Corona Queens, New York, en la 103 con Roosevelt Avenue. Estamos en uno de los lugares más transitados por los latinos, como pueden ver, y que hoy en día se ha convertido en un lugar de venta de comida después de la cuarentena. El día de hoy vamos a compartir un testimonio de una persona que vivió la cuarentena, el antes y el después. Así que, seguime. Estamos acá en compañía de Vicente Cedillo. ¿De qué nacionalidad eres? Yo soy de nacidora ecuatoriana. Mi nombre es Vicente Cedillo. Estoy radicado en este país como 7 años y bueno, me ha tocado ser uno de los miles que he estado luchando contra el COVID-19. Durante estos 3 meses que estuvimos en cuarentena, ¿qué estuviste haciendo? Los primeros 15 días he confinado en casa al 100% y después buscaba a quién ayudar, me refiero a los grupos sociales y tuve la oportunidad grande de encontrarme con Alianza Ecuatoriana Internacional, que la dirige nuestro queridísimo amigo Walter Sinche. Y bueno, desde ese entonces hasta ahora sigo ahí apoyando al grupo comunitario, lo cual brinda alimentación, ayudas económicas y cualquier estímulo que sea para la comunidad inmigrante, especialmente para la comunidad indocumentada, que ha sido lo que más ha sido golpeada con este COVID-19. Antes de encontrar este centro de voluntarios, ¿a qué te dedicabas? Yo era waiter, como dicen en inglés, camarero. Me dediqué al servicio durante 15 años toda mi vida aquí en Estados Unidos. Básicamente ha sido ese servicio, he sido bartender también y ese ha sido, como se dice, mi negocio, o sea, mi trabajo. Y esa es mi profesión. ¿Hoy en día pudiste encontrar un trabajo? Hoy en día está un poco complicado, por lo que muchos de los restaurantes, hasta el día de hoy, exactamente a la fecha que estamos, han cerrado más de 350 restaurantes de por vida. El lugar donde yo trabajaba, como las autoridades estatales no permiten todavía la reapertura de los restaurantes en las partes interiores, entonces no hay cómo dar servicio. Solamente se está sirviendo para llevar y nada más. A la hora de servir como voluntario, ¿tuviste que salir de tu casa? ¿Tuviste miedo? Por supuesto que sí, tuve miedo. Justamente hablando de eso, tenemos a nuestro director, que se infectó con COVID. Él tuvo 30 días en su casa. Lo único que tocó es encomendarse a Dios y salir protegido, tomar las precauciones correctas. Y bueno, como salí a hacer el bien a la gente, pues obviamente aquí estoy. A la hora de tener ese contacto con las personas que necesitan, ¿tenías ese temor de que una de las personas tuviera el virus? Por supuesto. Digamos que estuvimos en el epicentro del COVID-19 en Nueva York. Estamos hablando del área de Corona y Jackson Heights, con nuestro hospital que está aquí, el Elmore, está muy cerca, como 10 minutos. Fue el epicentro de la mortandad del estado de Nueva York. Entonces, el miedo era grande, pero la necesidad de la gente necesitaba ayuda y era más grande todavía que la enfermedad. Asumiendo todos esos riesgos, fue mi decisión que tomé, ayudar y ser voluntario y servir a la comunidad. Ya que nombraste el hospital de Elmore, que está aquí cerca, desde tu casa, desde el cuarto donde vives, escuchabas los sonidos de la ambulancia. ¿Qué pensabas? Por supuesto que era muy triste, porque justamente detrás de mi casa está un, ¿cómo se dice? Entonces, a una compañía de bomberos y esos bomberos eran todas las noches que hacían huya a cada 10 minutos. ¿Cada 10 minutos? Cada 10 minutos eran 2, 3 carros y ambulancias sin ni hablar, ya perdió la cuenta. Y justamente, gente cerca de mi casa murieron. Entonces, se veía que la emergencia era grave, ¿no? Entonces, obviamente atemorizado. A lo mejor me ponía tapones en los oídos cuando escucharon. ¿Y a esto le podemos sumar las noticias que pasan en televisión? ¿Cómo te afectó todo esto? Las noticias eran bastante alarmantes y justamente, bueno, yo tengo experiencia en manejo de eso. Sé que las noticias generan cierto nerviosismo en la gente, ¿no? Pero uno hay que ser positivo y estando dentro de su apartamento, obviamente no va a pasar nada, ¿no? Las noticias eran porque la gente, obviamente, aquí fue que se desarrolló el pico de la pandemia. En gran escala, ¿no? Entonces, las noticias obviamente generan eso, ese impacto social, se podría decir, ¿no? Y más con esta pandemia. Entonces, obviamente, uno había que tranquilizarse un poco porque con desesperarse no iba a ganar nada. Vicente, ¿podría contarnos un poco de cómo está tu familia allá en tu país? Bueno, mi familia en Ecuador está muy bien. Hasta el momento, en mi familia no hay ningún infectado, a pesar que los del sistema de salud en Ecuador no es como aquí, está colapsado allá. Pero, a pesar de eso, mis familias no están contagiados, ninguno, que yo sepa. ¿Perdiste algún amigo, algún vecino? Bueno, ahí va la parte más triste y dolorosa, donde he perdido muchos amigos, conocidos, tanto aquí en Nueva York, donde me radico, y tanto de mi país natal como es Ecuador. He perdido muchísimo, muchísimos amigos, voy a dar un número más o menos que va a ser un poco, va a parecer exagerado, pero no es la verdad. He estado hablando con por lo menos 250, 300 personas, las que conozco de cerca y unos que medio de lejos puede pasar más, entre Nueva York y Ecuador. Ese sábado 21 de marzo del 2020, cuando Donald Trump estaba dando a conocer, ¿verdad?, que sería cerrada todo tipo de negocio, ¿qué te causó? Bueno, para ese sábado yo ya estaba en casa, porque nosotros el 16 de marzo cerramos ya. Habíamos cerrado cuatro días antes el restaurante, donde lo cual ya se cerró totalmente. Y bueno, yo como era, soy como clase como manager ahí, entonces fue algo triste porque despedir a toda la gente y decirles que vamos a cerrar y no sabemos cuándo volvemos a abrir, eso causa bastante angustia y zozobra, ¿no? Y miedo también de la gente, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer?, ¿de qué voy a vivir?, ¿no? Porque al quedarse desempleado no es fácil. El 21, pues, yo habiendo estado en mi casa, viendo televisión, viendo cómo empezaban a aumentar los muertos. Y los primeros días fue triste, muchas lágrimas, mucho pensar, mucho estrés, pero después uno se fue ya acoplando. En este tiempo de tres meses de encierro prácticamente, vamos a decir, ¿qué habilidad pudiste aprender? Bueno, el primero, el ser más humanitario, como el prójimo, o sea, ser más caritativo, ver por el bien común de la persona, no ser individualista. Yo creo que eso a nosotros como seres humanos, bueno, y en este país un poco más, que es un país capitalista, obviamente, la gente como que solo ven por sí mismo, ¿no? Entonces, eso falta aquí en nuestra comunidad, especialmente como en nuestra comunidad latinoamericana, nos falta eso, porque si vemos en otras comunidades son un poco más unidos. Entonces, obviamente, el hecho de dar la mano, de ayudar al que necesita, es una gran satisfacción que uno se ha aprendido. Y si tocaría otra vez hacerlo, lo volvería a hacer con mucho gusto. ¿Esto sería algo positivo de lo que...? ¿Esto es lo positivo? De lo que fue durante esta cuarentena, esta pandemia, que seguimos. Seguimos, obviamente, claro. Ahora, cuando termine la pandemia totalmente, ¿qué te gustaría hacer? ¿A qué te gustaría dedicar? Bueno, en mi vida personal tengo muchos proyectos. Hablemos del plano profesional. Me gustaría poder armar mi propio negocio. Estoy pensando, no sé, instalarme una compañía de construcción, o comprar una casa, dedicarme al negocio del Real Estate, algo de eso. Hay muchas opciones, pero mientras esté esto, todavía no hay cómo arrancar, porque no hay circulante, no hay capital. Entonces, cuando esto pase, obviamente, las opciones están ahí, y este país es un país de oportunidades. Y están muy claras las opciones ahí. ¿Cómo afectó esta pandemia tu vida financiera? Mi vida financiera mucho, mucho de acuerdo a lo que uno se ganaba, pero gracias al estatus migratorio que tengo, he podido recibir compensación del gobierno, gracias a eso me estoy manteniendo. He tratado con eso poco que tengo, de ayudar al que no tiene, por ejemplo, al que no tiene documentos, y bueno, dar la mano a aquel que no tiene. Eso es lo que he hecho. A mí sí me ha afectado bastante, pero, ¿qué puedo hacer? Por lo menos recibo esa combinación del Estado, y tengo problemas para vivir. Vicente, me gustaría que miraras a la cámara, y puedas dar un mensaje de aliento a todas estas personas que están pasando y han pasado una situación difícil. Bueno, a toda esa comunidad, especialmente latinoamericana, mi mensaje sería, en modo personal, sería que obedezcan las órdenes de las autoridades locales, estatales y federales, y aunque ciertas autoridades hacen caso omiso a esto, pero siempre protéjanse, utilicen la máscara, sean más seres humanos, tengan un poquito más de conciencia, ayuden al que no tiene, si le ven al caído, denle la mano para que se levanten, dejen el individualismo, o sea, no sean egoístas un poco. Ese es mi mensaje claro y directo en el aspecto humanitario. Aquí estamos hablando de sobrevivencia, supervivencia, sobrevivir a esta pandemia. Obviamente, cuando pase esto, pues, será como un cuento de contar, ¿no? Pero, mientras tanto, nosotros que ya pasamos lo más duro aquí en Nueva York, fue bien duro, y todavía sigue esto. Esperemos que no haya un rebrote, pero mi mensaje directo es a la gente, a cuidarse, a no bajar los brazos, siempre estar con la moral alto, orarle mucho a Dios, que eso es lo más importante, y, básicamente, eso sería todo mi petición para la gente que llegue a vernos y escucharnos a través de estos canales televisivos. Bueno, esto es uno de los miles de testimonios que vamos a estar escuchando en estos videos, así que espero que les guste el mensaje que les haya entrado y, bueno, a seguir adelante, que más nos quede. Gracias. 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 Gracias.